Nicolás, Conta Manuel, gracias por recibirnos. Mirá, lo que es un bien escenario. Cuánta visión en aquel momento. Felicitaciones, buen día. Muy buenos días a todos. La verdad que estoy muy contento de tanta gente que venga a disfrutar del mejor automovilismo de la Argentina y poder tenerlo acá en nuestra ciudad. Siempre es un gusto recibir al automovilismo y al turismo carretera. Pero por particularmente, mirá, lo que tiene que ver con la presencia. Me parece que es récord total esto, ¿no? Mirá, creo que esta vez, junto cuando se hizo la final del turismo carretera, fueron las dos veces que más gente hubo. Y en esta creo que tiene que ver mucho también que es la única carrera del turismo carretera que se hace este año en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y esto vuelve al pueblo porque vaya que hay una inyección económica enorme. Está todo lleno. Todo San Nicolás lleno y ciudades vecinas también se empezaron a llenar de la cantidad de gente. Y eso es por el automovilismo que mueve multitudes. Es uno de los deportes más grandes de la Argentina. Y también tiene que ver porque cuando vienen a San Nicolás a visitarnos, además del automovilismo, pueden disfrutar de la ciudad a 10 minutos nada más. El río, la Virgen del Rosario de San Nicolás y todo el casco histórico de la ciudad. Que la verdad que es una experiencia que si vienen a San Nicolás se lo recomiendo porque no se van a arrepentir. Qué linda y feliz idea aquello de un vecino de San Nicolás justamente ponerle el nombre del escenario, ¿no? El Flaco Traverso es una leyenda del automovilismo y además es la persona que desde el principio, desde que era una idea imposible, parecía construir un autódromo para un municipio como San Nicolás. Nos acompañó, confió en nosotros y después nos acompañó no solo en la ejecución, sino en este lugar poder llenarlo de vida. Así que es un gusto enorme que el Flaco pase a pasar parte de la historia de San Nicolás y del autódromo de San Nicolás. Gracias Manuel por recibirnos, gracias por la atención de siempre. Gracias a ustedes y bienvenidos siempre.